Nos encontramos entonces en el segundo piso de la casa. Están los tres dormitorios, dos baños, uno de ellos en suite. Vamos a iniciar entonces el recorrido mostrando el primer baño. Ambos tienen luz natural. Esta es la escalera hacia el tercer piso. Este es uno de los dormitorios. Aquí caben dos camas de una plaza perfectamente. En el segundo dormitorio también. Son bastante amplios. Si se fijan, las dos camas tienen una separación bastante buena entre cama y cama. Tenemos acá la vista. Es de camino a las flores. Nos vamos entonces ahora al dormitorio principal. Piso flotante en todo el segundo piso. Ventanas termopanel. Todas son ventanas termopanel. Tiene también un amplio closet por acá. El baño también muy cómodo. Y con ventilación. Vamos a... También por acá otro closet. Me lo había saltado. Tiene cortinas roller. También en todos los espacios. Entonces el tercer video con el estar con el último piso. Vale. Vale. Y ya está enkeltro. Muchas gracias.